Antonio Orozco es uno de los platos fuertes que tiene la programación de la Fera de Berja 2022. Vamos a ver cómo está de ansioso el público porque está en la entrada agotada. Bueno, ¿de dónde vienes? De Lucena. De Pueblo, de Córdoba. ¿Y desde qué hora llevas aquí? Desde las 4 o así. ¿Eres muy fan de Antonio Orozco? Lo intentamos al menos. Pues os dejamos que disfrutéis mucho del concierto que seguro, seguro que lo vais a ver en primera plana. Muchas gracias. ¿De dónde venís? De Vícar. ¿De Vícar? ¿Y por qué os gusta tanto Antonio Orozco? Nos gusta mucho porque canta muy bien y es muy buena persona. ¿Y no importa el calor, no importa...? No, no, aquí estamos esperando para verlo, no nos vamos. ¿Desde qué hora llevas aquí? Llevamos ya aquí dos orillas. Esto es fantástico, disfrutarlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué vienes? De Albuño. ¿De Albuño? ¿Desde qué hora llevas aquí? Pues desde las 5 o la tarde, más o menos. ¿Y por qué te gusta tanto Antonio Orozco? Por mi hermana. ¿A ver dónde está, dónde está? La rubia, la rubia, qué capaña. Aquí tenemos a una fan seguro, veterana. ¿Por qué te gusta tanto Antonio Orozco que se lo has pegado a la familia? Lo sigo desde que empecé a cantar. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Pero por su música, por su música, por su voz, por todo? Por su personalidad, por todo. Muy bien, ¿le has seguido muchos conciertos? A todos. ¿Puedes seguir disfrutando del concierto? Gracias. Bueno, nos encontramos con una fan, fan, fan que nos ha enseñado que tiene un tatuaje. Y la pulsera. Y la pulsera, la pulsera. ¿De dónde vienes? De Madrid. ¿Y por qué te gusta tanto Antonio Orozco? Le sigo desde los 13 años y no he parado. Me encanta, me encanta. ¿Ha venido expresamente desde Madrid aquí? Efectivamente. ¿Cuántos conciertos te ha podido ver de Antonio Orozco? En general, echarle 30 o 40 por ahí. Sí, sí. ¿Y tu canción favorita? Siempre Imperfectos. Siempre. Pues a disfrutarlo mucho. Muchas gracias. Nos encontramos con las dos únicas mujeres que componen el Cuerpo de Protección Civil de Virja. ¿Cómo estáis viviendo la preparación para el concierto de Antonio Orozco? Pues con mucho ánimo. Sobre todo esperamos muchísima gente. Ya lo llamamos todo muy bien programado. Nuestro jefe lo tiene todo muy bien estipulado todo. Las salidas de emergencia, todo. Para que la gente entre con tranquilidad y salga con tranquilidad. Y disfrute del espectáculo, que de eso se trata. Vosotras, aparte de trabajar un poquito, también vayas a disfrutar del concierto, ¿no? Sobre todo, a eso venimos. A velar, sobre todo por la seguridad de todo el asistente. Y luego disfrutaremos también todo lo que se pueda. Porque tú no solamente es uno de tus artistas favoritos, sino que también... Es familia. Es primo. ¿En 2017 también estuvisteis trabajando o fue simplemente espectador? No, en el 2017 también estuvimos. Hacemos un poquito de todo. Estamos de espectador y luego pues lo que venga. Vale, ¿y vuestra canción favorita? Mi héroe. La mía, puf, todas. No voy a decir ninguna porque para mí son todas. Perfecto, pues a disfrutar del concierto en que está trabajando, ¿no? Y vosotros también. Gracias. Emeralda Pillar, primer sitio de la grada. Hola, qué guapa te has puesto para la ocasión, ¿no? Espera, espera, que creo que llego. Que me digan el farol. ¿Qué, cómo te lo estás pasando en los festivales? Pues divinamente. Como siempre aquí en Berja, todo esto es una pasada. ¿Y cómo va a vivir el concierto de Antonio Orozco? Buah, eso ya no te lo voy ni a decir. Una pasada, pero escucha, asegurada, pero de antemano. En el 2017, ¿cómo te lo pasaste? Eso fue apoteósico. Además fue el concierto. ¿Nos cantas un poquillo de tu canción favorita? Y entre sobras y sobra, me falta, y me faltan tus... Muchas gracias, muchas gracias, para disfrutar del concierto. Para disfrutarlo todo. ¿De dónde viene esta mujer? ¿A ver de aquí o va a venir solamente para la fiesta? Yo soy nacida en Los Cerrillos y en Padrona también aquí en Los Cerrillos. ¿Que vienes al concierto porque te gusta mucho Orozco? Sí, ya estuve en el anterior concierto y este no me lo pierdo, es imposible. ¿Llevas mucho rato esperando en la cola? No, que va, va todo súper ágil, súper bien, vamos, bien, todo guay. ¿Nos cantas un trocillo de alguna canción? No, que no sé cantar. Luego, como te veamos ahí cantando. Bueno, ya me pillas de estrangi, pero ahora mismo no te voy a cantar nada. Muy bien, pues que lo paséis muy bien. Igualmente, a todos. Hasta luego. Preguntilla, ¿qué se siente la Estad de Nuevo aquí en Berja y cómo va el público de Berja? Bueno, yo tengo un ligero recuerdo del 2017 y como que se caía esto abajo. Vamos a hacer lo mismo hoy, vamos a intentarlo. Y nosotros estamos felices, como has visto los músicos, qué buen coro de cara tienen. Habrán comido buen pescado. Esta tierra es muy recomendable. No sé, hay que decir solo a mucha gente porque si no se nos llena esto de... ¿Sabes tú lo que te digo? Hay que guardar esto, hay que guardarlo como un tesoro. Y a toda esa gente que se ha quedado sin poder venir porque está en la entrada totalmente agotada. ¿Le pueden mandar un saludillo? Pero ellos saben que nos venimos pronto aquí, allá, seguro que sí. No, primero hay que agradecer a la ciudad, al pueblo de Berja que nos haya traído. Que nos dé la oportunidad de volver. Y sobre todo intentar estar a la altura, hasta la noche, de las circunstancias. Muchísimas gracias y a disfrutar de toda esa gente que te está esperando. Por favor, muchas gracias a vosotros. ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde venís? De Aguadulce y Almería capital. Entonces habéis bailado mucho, habéis cantado mucho ¿no? Muchísimo, las quemas, sí. ¿Viniste en el 2017? Sí, también, claro. Nosotros no nos perdemos ninguno. Pues os esperamos. La pandemia ya se me olvidan los años. Pues os esperamos en la Feria de Berja. Vale, claro. Venga. Ahora lo tomamos los vinicos. Muchas gracias. Súlio, creo que es mi compartida. ¡Torororororororo! ¡¿Cómo la habéis pasado? ¡Antonio, grande! ¡Muy bien, muy bien, me alegro! ¿Cómo la habéis pasado? Súper bien, tremendo. ¿Os ha gustado? mucho. ¿La habéis disfrutado? Mucho, mucho, mucho. Es espectacular, venga, gracias. Venga, a ver que es un pasador. ¡Estupendamente! Té muchas ganas de ver a Antonio y me encanta. ¿Ves la primera vez que lo ves? Sí, en directo, sí. ¿Qué sensaciones has tenido? Muy buena, es una máquina, es una artista. ¿Repetirías? Por supuesto, cuando venga a trabajar, aquí estoy la primera. Estupendo, gracias. ¿Has encantado mucho? Sí, hemos cantado, hemos bailado, hemos aplaudido. Ahora ya... Es la primera vez que hemos venido a verlo. ¿Viniste en el 2017? Sí. ¿Y qué tal? ¿Habéis disfrutado? Súper bien, súper bien. Me alegro un montón. Gracias. Almería, y soy de Colombia, súper, súper, me encantó. Primera vez que conozco a Antonio Rossi, me encantó. ¿Repetirías? Lo repetiría, sí. Muchas gracias, me alegro un montón. Adiós. Venimos de Ujijan, nos lo hemos pasado súper bien. Venimos de Granada, de un pueblo de Granada, claro. ¿De Zújar? ¡De Zújar! ¿Esta vez cuánta? ¿La cuarta vez? La cuarta vez que vengo a verlo. ¿Inistiendo en el 2017? No, la última vez que vine fue a Roquetas. ¿Hace poquito? Hace poco. ¿Y qué tal? ¿Qué sensaciones has tenido aquí en Verja? Buenísima, como siempre. Pero Verja siempre se nota que es un pueblecillo más apañado, ¿no? Es la primera vez que vengo, la verdad. Pues ahora tengo que hacer ruta y disfrutar de la... Gracias. A ti. ¿Qué haces de Granada? Bueno, dilo tú, ¿de dónde eres? Muy buena, soy de Granada. ¿Y qué tal? ¿El concierto es la primera vez que viene un concierto de Orozco? Es la tercera vez que ve Antonio Orozco y siempre es espectacular. O sea, el directo que tiene, el sentimiento que le pone, la voz que tiene es espectacular. ¿Ha estado en primera fila? ¿Qué más quisiera yo? Pero casi, ojalá, ojalá. Entonces las sensaciones muy buenas, ¿no? Espectaculares. Os repetiría mil veces más. ¿Viniste en 2017? Efectivamente, aquí estuve también y exactamente igual, espectacular. Estupendo, pues nos alegramos mucho que te haya gustado. Muchas gracias. ¿Qué tal lo habéis pasado? Muy bien. ¿De dónde venís? De Almería. ¿La entrada las compraste ya hace mucho? Sí, las primeras, cuando salieron. ¿Sois muy, 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 muy fan de Orozco? Sí. ¿Sabéis todas las canciones? Sí. ¿Y me cantarías alguna, un trocillo de alguna? Un poquillo, un poquillo. No. Las que has cantado con el piano, un poquito, nada más. Entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor, y sobraron las 500 veces que dijimos que no. ¡Olé! Muy bien, hemos pasado. ¿Habéis venido porque sois fan de Antonio Orozco o porque vuestras chicas son fan de Antonio Orozco? Porque mi chica es fan y mi amigo también es fan de Antonio Orozco. Sí, yo soy muy fan. ¿Has estado en más conciertos? Es el primero que he estado porque no he podido estar en más. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Pues muy chulo, mira los pelos como los tengo. Como el calpio. O sea, que lo habéis pasado bien, ¿no? Bien, muy bien. La hemos visto bailar mucho. Muchísimo. ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien, muy bien, me ha gustado. Hemos disfrutado mucho. ¿Lo sabías todas las canciones? Algunas, algunas. No todas, pero bueno. Entonces la habéis disfrutado, ¿no? Mucho, la han pasado muy bien. ¿Y qué sensaciones habéis tenido? Bien, ha estado precioso, muy bien organizado y estupendo. ¿Repetirías entonces? Claro, claro. Habrá que repetir. Bueno, alegramos un montón. ¡Antonio, te queremos! ¡Mucho!